Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Entonces yo cuando entiendo lo que me dijo, vuelvo, retrocedo, porque si yo no decía nada iba a quedar o iba a seguir pensando de esa manera, entonces le pido que me vuelva a decir lo que había dicho y me dijo que había gente que creía que yo no tenía problemas. Entonces automáticamente Dios me hace sentir en mi corazón que en realidad no era que la gente decía, sino que era lo que esta persona pensaba de mí. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿la gente dice o vos realmente estás pensando eso de mí que yo no tengo problemas? Y bueno, fue larga la conversación, pero hasta que pudimos indagar y hablar. Y para concluir con esta introducción, me confesó esto que cada vez que me veía, ella creía que yo no tenía problemas. Entonces que podía estar alegre o podía hacer muchas actividades o seguir mi vida normal y la dejé hablar, la dejé hablar hasta que en un momento yo le digo, pero eso no es así. Yo tengo problemas como todo el mundo, tal vez no todos tenemos los mismos problemas. Pero es más, creo que ayer hablaba de esto, que cada uno está lidiando con preocupaciones, con situaciones. Creo que todos, aún los niños, uno dice, bueno, es un niño, ¿qué problemas va a tener? Y sí, va a tener problemas de niño, que no sé, se le rompan sus zapatillas o querer tener algo y no poder tenerlo. Pero todos, todos y en diferentes edades y etapas de nuestra vida, lidiamos con cosas, con situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, bueno, me detuve, no a contarles mis problemas, pero sí a hacerle ver que todos estamos enfrentando situaciones en la vida. Y hoy es una cosa y mañana es otra y nos acomodamos por un lado, pero después surge otra cosa. Pero es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro diario vivir, lidiar con cosas que nos gustan, con las que no nos gustan. Pero pudimos hablar acerca de la diferencia en cómo cada uno de nosotros tomamos los desafíos que tenemos por delante, o llamémoslo problemas, situaciones, tentaciones, lo que sea, que viene a nuestra vida. Y creo con todo mi corazón que ahí está la diferencia. No en creer que la vida es una competencia, a ver quién sufrió más o quién sufrió menos, o quién está padeciendo más o quién menos. No, de esto no se trata ni la vida ni mucho menos, sino entender cómo nosotros vamos a sobrellevar cada situación que estamos atravesando. Por supuesto que hay situaciones que vivimos que son mucho más dolorosas o que nos marcan más que otras, porque son esas temporadas que tenemos en nuestras vidas y a lo largo de los años. Pero sí de poder ver cómo estoy reflejando, cómo estoy sobrellevando cada situación que estoy atravesando. A veces hay personas que son muy expresivas, ¿no? Y si están contentas, uno lo puede notar, pero si están enojadas o si están tristes, también se puede ver. Y no es la idea ponernos una máscara y salir a la vida. No, se trata de trabajar en nuestra confianza. Y por supuesto que nuestra confianza plena tiene que estar en Dios, porque las personas nos pueden fallar, nosotros les podemos fallar también a otros. Y saber que esto también, uno cuando entrega su confianza, su corazón a alguien, su amistad, sabe que en ese proceso algo también puede llegar a salir mal. Pero en Romanos, en la Palabra de Dios, capítulo 8, versículo 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando yo leo estas palabras que fueron dichas por el apóstol Pablo, puedo realmente en mi corazón confiar que todo va a estar bien. Porque aún las situaciones difíciles que yo pueda estar atravesando hoy, que hasta, tal vez ni tengan que ver conmigo, tienen que ver con otras personas. Pero que uno se duele, que uno se siente impotente muchas veces por no poder ayudar o querer hacer más y no poder hacerlo. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que la Palabra de Dios nos dice. Y cuando uno lo vive, lo puede experimentar en el día a día, dice esto es así y esto funciona. Y por eso podemos seguir viviendo y tomar la decisión de tener la actitud correcta delante de cada situación que estemos atravesando. Y saber que ese problema, esa dificultad que hoy estamos atravesando, ya tiene fecha de vencimiento. En este día te abrazo, te bendigo y creo que Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.